hola gente ya saben lo que me gustan a mí las cajitas sorpresas de Xavi y después de la decisión ante caja la última caja que abrimos aquí que fue bastante patética bastante penosa eso no podía quedar así y ni corto ni perezoso me he pillado no sólo esta me he pillado dos cajas sorpresa de Xavi esa y esta que son mega mystery box una y la otra es Xavi anniversary box especial bueno vamos a ver qué tal son supongo que no pueden ser peores que la del otro día en principio hoy voy a abrir esta dejó esta para otro para otro día hoy voy a abrir esta de la vez que es bastante más pesada bastante más grande tiene bastante más cosas y espero que no sea bastante más cutre que la última que abrimos bienvenidos a mi canal bienvenidos a mi casa bienvenidos a Toribios House y bueno la verdad que no he mirado absolutamente nada de lo que tiene esta caja no he podido cotillear no la he abierto no he mirado nada no he hecho ni un vistazo así preliminar a ver si voy a llorar mucho o no vamos allá no vamos a ver qué tiene esta cajita vamos a ver qué sorpresa nos depara y bueno lo primero que veo dentro es este estandarte pero aquí ya me tocó un estandarte parecido en otra caja es un estandarte del fallout tiene este estandarte de fallout bueno un estandarte de fallout no es feo pues lo primero era este estandarte del fallout no sé no sé no sé no sé a quién le molan estas cosas la verdad si un día no hay espacio para colgar cosas en las paredes y están todas llenas de estantería lo siguiente vamos a ver qué es esto esto es un conjunto de llaveros de Call of Duty bueno no están mal están chulos ¿no? ahí se ven bien y bueno esta es la segunda cosilla que traía estos llaveritos del Call of Duty bueno esto es una cosita del mandaloriano una especie de relieve del mandalorian limitado a tres mil piezas numerado individualmente en boxer metal bueno display stand in charge bueno pues no no tiene mala pinta esto del mandaloriano muy chulo bueno esto me mola esto del mandalorian sí que me mola lo voy a dejar aquí realmente hay una cosa y media que me mola y no estoy mirando mucho la caja estoy haciendo la cosa hasta de la gente que no mira sé lo que hay pero no estoy mirando mucho a ver un Transformers uy un mini Transformers esto me mola bastante Super Deformer, Figule Transformers aquí está pues me ha tocado Starscream tiene una peanilla un poco sueltecita pero bueno me ha tocado esta figurita de Starscream no sé si se ve bien no sé si se ve bien pero bueno un Starscream este un Starscream creo que tengo ya otras de estas no sé no sé no sé no sé pero bueno una minifigurita de Transformers bueno a ver es una cosa graciosa es un estilo gasapón y a mí los estilos gasapones pues me mola le voy a dar medio punto a esto tenemos un cómic de los Avengers boom Earth Mightest Heroes Ultimate Collection vale bueno muy chulo vale tiene buena pinta tiene buena pinta el dibujo muy chulo ¿se ve bien? pues tiene buena pinta la verdad para que lo voy a negar echaremos un vistacillo aunque estos cómics que no están en inglés no creo que de ningún problema eso es inglés leído a ver viene otro cómic más por aquí un Star Trek Green Lantern de Spectrum War bueno un cómic de de tapadura de Star Trek Star Trek Green Lantern bueno a ver bueno pues también tiene buena pinta tiene buena pinta el dibujo y tal aquí se ve un poquito pues eso Star Trek Green Lantern de Spectrum War aquí quedan un par de cositas más vamos a ver una taza de Marvel sacamos esta tacita de Marvel y bueno pues está graciosa una tacita de Marvel bueno está chula una tacita de Marvel quedan una figurita horripilante de... de Kiss Nickelodeon de... bueno de... de Hey Arnold este tipo de figuras que son bastante horribles por fin veo una de estas figuras Arnold res sencillo vamos a abrir esta figura que es bastante feucheta bueno vamos a ver qué tipo de figuras son estas figuras de esta marca de esta marca que esta marca de foco a focos y está de foco que a mí me habrá que siempre que le hacía un zami un poco pues es esta figurita de arnold que es un poco de bucheta es así como estilo es como la de mesco básicamente es como una copia de la de mesco pero con otro tipo de personajes que no son de disney bueno que es aquel bueno pues una figurita stranger de arnold no sé yo no sé yo no sé yo y sólo queda una cosita solamente la caja que es un sobre con una tontería no quedan dos cosas queda esto no sé qué puñetas es es como una bolsa de algo de x files una especie de bolsa de pruebas esto es como algo para meter el como para meter la comida no sé en fin a ver de x files que sacan un montón de un montón de carroña y de basura de todo tipo de licencias a ver qué es esto una bolsa es una bolsa térmica y no se le da bien es una bolsa térmica para meter aquí la comida y mantenerla calentita pues no sé por mucho que sea x file x sí lo voy a dejar aquí x basura y como x file y bueno lo último que tiene es esto que es bueno no está mal es una matrícula de bat hay gotham city casi es prácticamente lo único que me mola esto es y el moslimiter pues esto una matriculita de batman de y el mos que casi que prácticamente lo que más me mola lo pondré ahí con mis cosillas de batman es que creo que es lo más gracioso junto con la de mandaloriano es lo más interesante de la caja el resto no sabría qué decir y bueno esto es lo que traía esta caja especial a ver esto es lo que traía esta zabi anniversary box especial pues ya veis esto es lo que traía esta caja de zabi un estandarte de fallout unos jabberitos de gallo duty una bolsa para llevar la comida caliente de disfraz una especie de lingotillo super chulo de mandaloriano una minifigura gasabón de transformers una matriculita de batman gotham city una figurita de estilo de nesco estas de foco un poco feuchita de arnold una taza de marvel vale y un par de cómics de un star trek y todos los avengers bueno 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 a mí si no entran figuritas chulas no me suelen convencer mucho estas cajas yo le daría un 4 un 4 porque tiene la matriculita de batman y porque tiene esto de mandalorian que me moda sin lingotillo es una tontería pero me parece curiosa esta cosilla de mandaloriano y bueno pues si yo le pondría un 4 a un 4 a esta caja entre 3 y medio y 4 no le voy a dar mucho más esta taza de marvel que bueno vale es una tacita de marvel pero el resto meh 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 y como suelo decir esto de las cajas es una lotería a veces te tocan cosas chulas otras veces te tocan cararritos esta ya os digo es un poco susalina me gusta la matriculilla me gusta el lingotillo y bueno esperemos que la próxima que esta por aquí esperemos que esta grande de mega mystery box sea mega mystery box guay y no mega mystery box cararruta y nada mas si os gusta el contenido como digo siempre suscribiros al canal si no os gusta suscribiros tambien que es gratis y nos vemos en un proximo video en un proximo unboxing cagarruto como este o lo que se me ocurra hasta luego chao adios 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 vaya monton de basura digo ay que bonitas cosas eh adios bueno ahora que me quedo aquí revisando lo que cuestan estas cosillas y bueno en principio el el este el estandarte q3 este de fallout suelo encontrar un sitio cuesta 23 con 99 dólares usas bueno lo voy a ir poniendo aquí para que lo vayáis viendo lo que yo encuentro 23 dólares lo siguiente los llaveritos estos del call of duty a ver black ops los he encontrado por 6 libras esto cuesta 6 libras y vamos a ver esto que es al sobre bueno la bolsa de comida esta en amazon cuesta 22 euros en fin es una bolsita asi para llevar la comida 22 pavos vale pues 22 pavacos cuesta la bolsa de la comida a ver he visto aquí otro en ebay amazon.com mira en el 30 en el 19 20 dólares bueno pues una media de vamos a poner 15 euros cuánto cuesta esto esto vamos a ver a lo mejor si pudiera ver el código de la arras 5 libras 4,95 o sea como 6 euros más o menos esta la figurita de transformers como 6 6 euros bueno 6 euros tirando muy bien por lo altísimo 35 pavos cuesta esto si pongo precios de internet va a costar más caro pero bueno yo me invento un poco más los precios lo voy a rebajar un poco a ver esto del mandaloriano de mandaloi a ver en zabi 24 pavos lingotester 24 euros pero bueno vamos a poner en ebay 23 euros 23 23 zabi 24 vamos a ver 24 25 dólares pues esto cuesta esto cuesta 20 pavos este ingot 20 euros el mandaloriano ya van 55 pavos de caja el con además lo que es el contenido vamos a ver este señor esto es un poco vale esta figurita de arnold de foco y esto cuesta en amazon 11 75 euros Pum, ahí se queda 11,75 La tacita esta de Marvel, pues Siendo generosos, hay muchas tazas en internet 7, 8, 9, 10, 16 11, 12, pues vamos a poner que esta taza Vale como 6 euros, 7 euros De Marvel, pues 6 pavos Valdiria esta taza Dos cosillas, vamos a ver cuánto cuesta la matrícula esta de Batman Bueno, en la propia página De Eagle Moss, esta placa la tiene Ahora mismo por 18 euros Hombre, a ver A ver, dale un minete y demás y tal No está mal 18 pavos la plaquita del tal Pues oye 5 pavos Cada cómic Voy a mirar esto y a Star Trek solamente, venga Ahora mismo a A 15 dólares Vamos a poner que cuesta Esto 8 o 10 euros Esta de Eagle Moss Aquí Esta bonita gráfica Tengo un puñal Y bueno, pues esta de CS Esta costa lo mismo 5 pavos 7, 9 La verdad que está chulo Este cómic 9 A ver si lo dejo aquí No, no, no No, no, no Ahí que le cae todo Y esto último, bueno Pues Pongamos 5 Sí La cara que sí Que traemos Productos que cuestan A lo mejor 80, 90 euros Aunque fueran 5 euros Cada cosa Por precio de la caja Sí que Por precio de productos Sí que Renta la caja Sí que No te engañan En mi caso Bueno Pues Me mola lo del Mandalorian Y poquita cosa más Poquita cosa más No, no Venga Hasta luego Chao Adiós